Estás viendo el café de la mañana. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Este 12 de diciembre, el Canal TRO premia la cuadra ganadora del concurso Navitro con un espectacular consiente. R.H. Positivo, Gerardo Gómez, Los K. Morales. Se premiará la cuadra mejor iluminada y decorada de Bucaramanga y su zona metropolitana. Inscripciones abiertas en www.canaltro.com. La Navidad se vive mejor con Navitro. Le damos la bienvenida a este espectacular miércoles de manualidades, porque hoy la Navidad ya se acerca, ya se siente, ya huele. ¿Saben por qué? Porque aquí en el Canal TRO, su cuadra tiene un espacio muy especial. Debe entrar a www.canaltro.com, inscribir su cuadra. Ahí están las bases del concurso, porque si es la mejor cuadra decorada con materiales reciclables, usted va a poder llevarse una grandiosa fiesta de parte del Canal TRO y uno de nuestros invitados es RH Positivo. Así es que los invito desde ya, si usted está ahí con el computador, entre a nuestra página www.canaltro.com. Es muy fácil participar, es muy fácil llegar a ganar. Así es que Navitro se acerca, queridos televidentes, y queremos compartir con ustedes la Navidad. Recuerden www.canaltro.com. Le dan el link en Navitro. Muy bien, hoy la Navidad se acerca a pasos agigantados. Ya estamos a punto de terminar el mes de noviembre y nosotros aquí en Hecho con Estilo, pues hacemos muchísimos proyectos, muchísimos tutoriales de Navidad y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer un proyecto hermoso con Sofía Moreno, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Sofía. Buenos días, Somayra. Buenos días, queridos televidentes. Qué rico poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Pero míreme este regalito que Sofía me ha traído. Sofía, es un orgullo portar el logo del canal y ya con el gorrito navideño. Sofía, ¿en qué material y cómo se realizó este proyecto? Pues obviamente porcelanicrón. Muy lindo. Y ellas tienen identificado bien nuestro logo del canal. Así es que, uy, qué cosa más linda. Mire que con el porcelanicrón se pueden hacer cosas hermosas como lo que tenemos en la mesa de trabajo, que es la huida, lo que nosotros conocemos comúnmente como la huida o el nacimiento. Hermosos diseños. Sofía, de verdad, están trabajados con mucho cariño. Aparte de porcelanicrón, ¿qué cosa utilizamos? ¿Qué material utilizamos? Bueno, nosotros en este caso utilizamos madera, ¿no? Pero, por ejemplo, el porcelanicrón es compatible casi con todos los materiales, ¿sí? Podemos trabajar con porcelanicrón, con madera, con MDF, podemos aplicarle pintura luego de terminados los productos o en el proceso. También se pueden manejar tizas pastel, bueno, translúcidos, una cantidad de cosas que, pues sí, de acuerdo a la técnica o a lo que uno vaya a utilizar, pues entonces se aplican los otros productos diferentes al porcelanicrón. No, hermoso, de verdad, que vea, estamos viendo un servilletero que también realizamos alguna vez en un programa. Es un servilletero con la poncetia navideña, eso lo realizamos aquí en vivo y en directo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a trabajar también servilleteros, pero vamos, si el tiempo no lo permite, a trabajar la mamá Noel y el papá Noel. Yo para efectos de tiempo he traído las bases que deben estar totalmente secas, que son dos tiritas, ¿sí? Están cortadas de 15 centímetros de largo por tres y medio y se envuelven en un tubito, puede ser un rodillo, un tubito de PVC, un tubo de icopor, en algo pues para que nos dé la forma para que se seque. Y luego sí se sacan y se dejan secar bien. Y las basecitas que son sacadas con los cortadores que tenemos acá y que más adelante también vamos a utilizar y también se buscan que sean de la misma base. Vamos a necesitar masas pues negro, roja, blanca y piel, ¿no? Para la piel pues las cabezas y eso, para ese efecto pues yo ya he traído cabezas maquilladas y adelantadas. Pero esos cortadores, déjeme decirle que también se pueden utilizar para los vestidos de las muñecas. Claro, son multifuncionales y aparte de eso tienen doble uso, por un lado vienen rizados y por el otro lado viene liso. Entonces uno lo puede utilizar por el lado que pues necesite. Claro, muy bien. Entonces para empezar con la masita negra vamos a hacer cuatro bolitas que van a ser los zapaticos que tienen. Entonces hacemos una tirita y pues para que nos queden igual podemos trabajarlas de esta forma. Simplemente giramos una bolita y aplanamos. Entonces este ejercicio pues para los zapatos. Aquí en este caso los estoy trabajando de a dos, ¿sí? Porque pues para hacer de una vez los zapatos de ambos. Entonces vamos a aplicar en las bases la parte donde irían los zapatos. Las caritas también ya vienen trabajadas porque recuerden que en un tutorial, si ustedes ven los tutoriales de YouTube, enseñamos a hacer caritas. Entonces se pueden dirigir también a Hecho con Estilo Canal Tron en YouTube y verán que está nuestro tutorial de cómo hacer caritas y vamos a trabajar pues muy fácilmente ahora estos servilleteros. Sí, bueno, entonces mira acá he puesto los zapaticos y ahora vamos a colocarlo con la parte de la unión hacia arriba. Se coloca hacia arriba porque al colocar los brazos, el delantal, la barba, lo que cada uno lleve, entonces nos va a quedar oculta esta parte de acá. Bueno, para continuar con el negro vamos a trabajarle la correa al papá Noé. Entonces simplemente son dos tiritas. Sacamos una tirita más o menos de medio centímetro de ancho y vamos a aplicar en la parte de adelante y en la parte de atrás. Muy bien, bueno, quiero contarles que la semana pasada estuve en el taller de Sofía elaborando el botellón hermoso, me quedó divino. Sofía, la verdad, hoy no lo pude traer porque me tocó venirme en taxi y de pronto se me estropeaba. Pero la verdad es un compromiso que la próxima vez que usted venga traigo el botellón que realizamos. Es hermoso, se trabaja muy chévere lo que yo he dicho siempre. Las personas que hacen manualidades son personas felices porque nos reímos, disfrutamos, tomamos tinto, se nos olvida todo aquello que no es tan agradable, que nos pasa al día a día. O sea, realmente las manualidades se convierten para todas las personas en un desestrés, ¿no? En una actividad que todas las mujeres debemos hacer y eso, que si nosotros se nos olvida todo, pues vamos a ser mejores personas. Yo no sé si a Sofía le pasa eso cada vez que le hacía algún proyecto. Claro, porque uno se, como dicen por ahí, se desconecta totalmente y uno se concentra en lo que está haciendo. Es una terapia que le sirve a uno como de olvidarse un poquito de los inconvenientes o de los quehaceres domésticos que tenemos. Sí, entonces es bueno. Entonces, ahora estiré la masa blanca y con un cortador que me desea un poquito más ancho, más o menos el doble, vamos a cortar y vamos a sacar un circulito de esto. Yo lo saqué por la parte de ondas y voy a sacar la mitad únicamente. Y con la otra, entonces, vamos a ruletear con el estilete universal. Vamos a pasarlo de esta manera y le vamos a dar, pues, las golitas, las onditas que tiene la faldita, el delantal, perdón. Bueno, muy bien, Sofía, vamos a terminar esta segunda parte. Yo voy a ir con una información muy importante porque tanto a las talleristas como a la gente que tiene empresa, esta información es para usted y son los teleclasificados. Teleclasificados. Teleclasificados Canal Tron, para comprar y vender. Centro Comercial Rosedal, calles 34 y 35, entre carreras 18 y 19. El Centro Comercial Rosedal premia tu fidelidad. Por cada compra reclama tu boleta. Y el 27 de diciembre gana televisores LED y bonos de compra. Teleclasificados Canal Tron, para comprar y vender. Ya tenemos que ir con la parte, ¿con qué seguimos, Sofía? Bueno, aquí con la masita estirada vamos a sacar las tiritas para formar las partes del delantal. Bueno, yo tengo una preguntita ahí, Sofía. ¿A toda la masa le vamos a colocar porcelanizador? No, señora. ¿O hay colores que utilizamos? Bueno, hay colores a los que no, normalmente yo no los aplico. En el caso para este rojo, no le he aplicado porcelanizador. Al negro nunca le aplico, porque pues los colores como que pierden un poco de viveza. Ah, ya. Y cuando es el verde de hojas. El resto sí prácticamente casi queda todos. Entonces esos tres colores son a los que no les aplico. Entonces mira, acá he frutido. ¿Solo al blanco? Al blanco sí, obvio, porque si no nos queda transparente. Claro, muy bien. Entonces mira, aquí voy a poner el delantal, coloco la parte de arriba, utilizo una tirita y coloco la partecita del delantal. ¡Ay, qué cosa más linda, Sofía! Y aquí en la parte de atrás también coloco la otra tirita. Bueno, bueno. Estas las vamos a reservar para ahora que terminemos la otra parte del delantal. Y ahora entonces vamos con los brazos. Entonces, para los brazos, la masa roja, si se dan cuenta al secar, sube la tonalidad. Sí, es para que se den cuenta, cuando amasamos la masita está de un color y cuando ya está terminada nos va a dar el tono navideño. Exacto. Entonces, de aquí voy a sacar los cuatro brazos que nos van a dar. Entonces, son aproximadamente cuatro centímetros de largo. Yo aquí pues los estoy haciendo, digamos, a ojímetro. Doblo. Saco, doblo y formo un brazo. Bueno, mientras Sofía hace los dos bracitos, nos vamos con la rifa de ayer. Recuerden que ayer la persona que salga ganadora hoy se va a llevar la ratona navideña que dio nuestra tallerista Marta Piñérez. Sofía, regálame un número del 1 al 192. ¿El 1? El 1, ella no lo pensó más. Bueno, muy bien, vamos a decir que la señorita Joana Molina del barrio Kennedy, bueno, supongo que el barrio Kennedy, ¿no? Joana Molina del, sí, porque no sé, de pronto otra parte, otro país. Es que otra ciudad haya barrio Kennedy. Sí, muy bien. Joana Molina, entonces hay que venir a las instalaciones del Canal Trocho y Media a 9 de la mañana y con mucho gusto le entregaremos esa hermosa ratoncita. O sea, compartiremos un momento muy agradable porque la interacción con la gente es la que nos hace estar siempre contentas y siempre venir a hacer un tutorial diferente, ¿no, Sofía? Claro, sí. Bueno, mira, yo aquí he hecho cuatro bolitas blancas que son los puños de los vestidos de ambos. Estas partes, tanto los pies como los brazos se trabajan de forma igual para ambos. Entonces, ahora aplicamos el pegante acá a cada uno y van pegaditos en los bracitos, ¿sí? Bueno, acá y ahora entonces vienen las manos. Entonces, nos fijamos que nos queden derechas, ahí aplicamos pegante. Deditos gordos hacia adentro. Deditos gordos hacia arriba, sí, hacia adentro. Exacto. Bueno, ahí está escuchando usted, Sofía, todos los mensajes que llegan. Claro, claro. A cada instante llegan mensajes, así es que aquí está, a ver, la señorita Erika Rocío Rojas, que dice que qué hermosos los proyectos. Pues, de verdad que nos gusta que a ellas les guste lo que nosotros hacemos porque lo hacemos con muchísimo cariño. Y de eso se trata, que todas estas enseñanzas les sirvan para que ellas, las personas que no tienen la posibilidad de pronto de asistir a un taller por diferentes motivos, pues que los puedan aprovechar. Entonces, mira, acá ya coloqué los bracitos y ahora entonces vamos a hacer dos bolitas. A estas partes de las bolitas del cuello, sí, de las partes del cuello y de los puños se les puede dar textura, sí, aquí pues por tiempo vamos a omitir esta, esa parte. Entonces, aplicamos acá donde han quedado las uniones. ¿Qué vamos a obsequiar, Sofía? Vamos a obsequiar unos rodillos texturizadores que a las señoras les ha llamado la atención, sí, entonces... Estos son los rodillos de textura. Sí, señora, esos son los rodillos de textura. Ay, vea, estos. Vienen tres diferentes formas, vienen unos... Y eso, ahí si queremos la arepa con textura, la podemos hacer. Claro, uy, claro que sí. Tenemos que ser creativas. Ustedes saben que, Omaira, y hecho con estilo, hacen cosas de cocina para manualidades. Lo de manualidades de cocina, o sea, nada está escrito en esta historia, ¿cierto, Sofía? Sí, claro, todo es cuestión de gusto. Tres rodillos texturizadores serán para uno de ustedes, así es que esperamos que ustedes se conecten con nosotros a través de 648-4820 o también a mi Facebook, Omaira Márquez Jurado. En Instagram, la gente que me quiera seguir, pues estamos como arrobaomairamárquez16. Ustedes nos mandan la invitación y con mucho gusto nos siguen y los seguimos. O si me quieren mandar por correo electrónico, también lo pueden hacer a través de hecho con estilo, arroba canaltrop.com. Así es que los invito para que todos ustedes tengan las redes sociales ahí, cerquitica, y siempre estén con nosotros, porque esa es la idea, ¿no? Que nosotros tengamos contacto directo con la gente y recuerden que a partir de las 3 de la tarde, hecho con estilo, abre su chat para todos los televidentes del país y fuera del país. Sí, bueno, mira, yo acá le coloqué las tiritas, hice unos lacitos que cerré y los pegué en la parte de atrás donde está la parte del delantal como para hacerle la corbata. Entonces, ahí está la mamá Noel. Y para el cabello, señora. Sí, bueno, para el cabello siga la información. Bueno, para el cabello yo hago una bolita, oprimo, ¿sí? Doy textura de cabello. Ajá, en el cabello normalmente las abuelitas se hacen, ¿no? Sí, un peinado. Pero yo cuando sea abuelita no voy a utilizar ese. No, es que como esta es una abuelita muy tradicional de tiempos anteriores, entonces. Yo cuando sea abuelita voy a utilizar este moño. Claro, eso hay diferentes opciones. Claro, porque este es para mamá Noel. Le recuerdo, Sofía, su dirección, su teléfono, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, mi teléfono fijo 695-1527, mi número de celular 315-351-7312. Bueno, y cuéntenos así a grandes rasgos cómo elaboró nuestro logo. Bueno, este es un logo, bueno, que hice varios experimentos primeros, ¿no? Ah, sí, acierto y error, acierto y error. Acierto y error, sí, señora. Entonces, se me dificultó un poquito la parte de dar, digamos, que me quedaran las letras y el canal con un color diferente. Está trabajada la parte blanca, tiene pátinas, sí, pátina blanca y la base es una base verde. Y el gorrito, pues, es tradicionalmente hecho. ¿Y el gorrito es hecho a mano? A mano, sí. Pero yo tengo una inquietud, el logo. El logo hubo que mandar a hacer un molde especial para que pudiera salir de esa misma forma. Ah, sí, porque es que está perfecto, por eso yo decía, ¿cómo se puede trabajar en la masa algo que salga en alto relieve y yo lo pueda, no, o sea, la verdad es un poco difícil, ¿no? Sí, hubo un molde especial para poderlo trabajar. Bueno, yo acá hice una especie de melcochita, sí, para las señoras que hacen melcochas. Entonces, mira, una melcochita y le puse en la parte de atrás, entonces, ese es el moñito de la señora Noel. Y para el papá Noel, entonces, es la barbita. La barbita es, aplanamos, hacemos una especie de media luna, le damos textura, al igual, las señoras, si no desean darle textura, la pueden dejar de la misma forma. Claro. Sí, esta va acá en la parte de adelante, así, ahí, para el bigote, es un rollito. Bueno, Sofía, ahora en adelante no se me puede olvidar el logo del canal Tron, porque como estamos en Navidad, el canal va a estar siempre aquí, el logo del canal va a estar siempre en mi pecho, donde debemos tenerlo, ¿no? Claro que sí. Deberíamos amar la empresa donde trabajamos. Eso sí, señora, y la oportunidad que nos da de salir a compartir también con todas las televidentes. Claro, ese es un agradecimiento de parte de Sofía también, el trabajo que ha hecho, porque de una u otra forma, pues ellas todas andan agradecidas con el canal por la oportunidad. Así es que esperamos, y la invitación es que ustedes hagan manualidades, cualquiera que sea las manualidades, cualquiera nos va a servir en cualquier momento de nuestras vidas. O sea, a veces decimos, no, pero ¿para qué me va a servir eso? No, realmente en cualquier momento de nuestra vida nos va a servir. A veces nosotros decimos, bueno, y eso me imagino que le pasó a Sofía, no sé, que empezó a trabajar el porcenar y crón y nunca pensó que fuera a vivir de eso. Nunca pensé, la primera vez que lo hice, realmente lo aprendí con otro nombre y me pareció terrible la elaboración de la masa, porque no existían las ollas de teflonos y eran muy costosas. Mira, yo acá hice un conito, lo coloco. ¡Qué lindo, Sofía! Estos servilleteros se ven muy elegantes en nuestra cena navideña y colocar ahí las servilletas es un espectáculo, ¿no? Sí, porque nos queda de una vez la mesa decorada. Generalmente cuando se hacen centros de mesa hay que retirarlos pues para que no nos tapen la cara de la persona que nos queda al frente. En cambio con estos pues están al costado, nos sirven de utilidad y podemos pues usarlos siempre, ¿no? Entonces mira, aquí vamos a poner, yo les aconsejo que cuando coloquen la cabeza la dejen secar, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí se está moviendo. Entonces mira, colocamos esta parte de acá, la borlita, la partecita que iría en peluche, la colocamos blanca y podemos dar textura. Y cuando se seca, entonces hacemos acá y ponemos el gorrito. Bueno, estoy buscando acá una información. Aquí si uno quiere puede darle también textura de esta forma, ¿sí? Que es como está hecho el logo. Entonces, si uno le hace textura, nos va a quedar de la forma en la que está hecho el sombrerito del logo. Sí, bueno. ¿Sí? Listo, nos falta la nariz del Papá Noel. Y es una bolita que vamos a poner ahí. Con los estiletes nos ayudamos para que nos quede de esta forma. Entonces mira, ahí está el Papá Noel. Hermoso y bien terminado, ¿no? Sí, señora. De verdad que, bueno, tengo que leer algo de internet, pero está un poquito lento. Así es que yo creo que, bueno, Sofía, realmente pues la verdad me agradó el proyecto. Espero que todos ustedes también les agrade muchísimo porque las manualidades, como yo digo, tenemos que hacerla y trabajarla todos los días para mantener la mentecita ocupada. Sofía, muchas gracias. Claro que sí. A usted por la invitación, al canal también por darnos la oportunidad, no solamente a mí, sino a todas las otras señoras talleristas que también vienen a compartir conocimientos. Ajá, muy bien. Sí, claro, es que lo que yo digo es que las manualidades siempre nos convergen a todas las personas, hombres, mujeres, niños, no importa la edad que tengamos. No. Sino siempre vamos a estar siempre como conectados con esa facilidad que tenemos, ¿no? Porque no todas las personas tienen la facilidad. Se tiene que aprender las manualidades también, ¿no? Sí, claro. Son importantes porque, imagínense, para la tarea de un niño, ¿no? En las tareas de preescolar o cuando ya están en bachillerato y más adelante son muy importantes porque los podemos guiarles, podemos colaborar, podemos dar ideas. Muchas gracias, ¿no? Muy bien. Cualquier cosa que uno utilice en cualquier material que sea. Gracias, Sofía, muy amable. Con mucho gusto. Este 12 de diciembre, el Canal TRO premia la cuadra ganadora del concurso Navitro con un espectacular concierto. RH Positivo. Gerardo Gómez. Los K. Morales. Se premiará la cuadra mejor iluminada y decorada de Bucaramanga y su zona metropolitana. Inscripciones abiertas en www.canaltro.com La Navidad se vive mejor con Navitro.